Tras casi siete horas de audiencia, el juez federal, Juan Carlos Ramírez, rechazó conceder a Javier Duarte de Ochoa prisión domiciliaria y ordenó que siga en el reclusorio norte. El fiscal Manuel Granados Quirós dijo que el exgobernador de Veracruz, quien enfrenta una sentencia de nueve años de cárcel, continúa en prisión preventiva y deberá atender el tema de la apelación hasta que sea resuelto por la alzada. El fiscal, en entrevista al término de la audiencia, dijo que la defensa hizo su planteamiento. El juez no acogió sus argumentos y pretensiones y le concedió la razón a la fiscalía. Además, el juez refirió que los servidores públicos protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, cualquier actividad diversa al principio de legalidad no puede ser tomada en consideración en beneficio en este caso de la persona que hizo la petición. Reconoció que la defensa del exgobernador tiene a su alcance medios contra esta resolución, como el recurso de apelación.